Lanzará en primer lugar, parece que será la peña deportiva jenés efectivamente El jugador en el dorsal número 3 es Alejandro, es el jugador que mandó el balón al travesaño en las postrimerías del partido Un buen lanzamiento a balón parado Ahí tenemos a Asier muy concentrado, Alejandro que va a colocar el balón Y se va a preparar para golpear con pierna izquierda Ahí viene el lanzamiento de Alejandro, la parada de Asier que es buena Y el primer penalti que lo detuvo Asier Sí, es un portero muy valiente, lo hemos visto antes en el partido del Rayo No tiene miedo, da también mucha seguridad, da seguridad antes de la semifinal Y veremos si sigue así actuando porque se ha parado uno y no sé si parará otro Bueno, lo hay que repetir porque dice que se ha adelantado Ojo, pues sí, parece que hay que repetir, ahí lo vemos Vemos toda vez a Alejandro, el árbitro que ha decidido que hay que repetir el penalti porque se ha adelantado Y ahí va Alejandro de nuevo El disparo de Alejandro, ahora sí, por el centro y fuerte El gol de la peña deportiva Y ahora será turno para el Vicálvaro Y Dani que es el protagonista y el principal valedor de que la peña haya llegado con este resultado al final del partido Recibe el ánimo de sus compañeros que corean su nombre Preparado para el disparo, Carlavilla, pierna izquierda También el lanzamiento, bueno, madre mía, qué lanzamiento Muy buen disparo, aunque el portero adivinó la intención, iba muy fuerte y muy buen colocado Y es muy difícil, hay penaltis que no se paran aunque el portero los adivine Y se tiren bien como ha sido en este caso el de Dani Bautista Pues increíble, increíble el lanzamiento de Carlavilla Parecía un auténtico profesional de estos de lanzamientos de penaltis Ahora es turno para Juan Luis Juan Luis Menjíbar El jugador de la peña deportiva Quien es el lanzamiento ajustadito, flojito Pero Asher adivinó la intención y detuvo el penalti Ya se paró uno antes y yo creo que tenía ganas de parar otro Y está con confianza, eh Está con confianza, veremos si Dani Bautista también responde Pues arriba el lanzamiento de Jorge y el gol que pone el empate a uno El cañonero esta vez no fue tan cañonero Prefirió asegurar un poco más su disparo Sí, pero flojito no iba, tampoco No, no, tampoco, pero no es lo que estamos acostumbrados a verle Buen lanzamiento ahora de Jorge Esto está, empate a uno Ahí viene el nuevo lanzamiento de la peña Que viene ahora ajustadito al palo Incluso lo pone en el poste Este ha metido y este también Y el gol de la peña deportiva Quien es que ahora se pone por delante Ah, perdón, empate, empate Sí, que ha metido, ha metido dos el Bicálvaro La peña ha metido dos y ha fallado uno Ahí va Lleray que no lo ve claro Parece que se había movido el balón Está pasando como a Diego Costa el otro día en Stamford Bridge Ahí va Lleray, la carrera es corta, el disparo es bueno Gol, el gol del menudo delantero de Bicálvaro Y es turno ahora para Antonio, el dorsal número 15 Tres ha metido el Bicálvaro, dos ha metido la peña Y uno ha fallado De momento van arriba los azulinos Pues uno arriba tiene que a Antonio disparar Bueno, lanzamientos, quizás dudó ahí a Sier Le pilló un poquito a contrapié Y el gol de la peña Que tienes que esperar un fallo de Bicálvaro Pero por ahora se están montando intratables Ahí va Mati Ahí va Hugo Matilla También con pierna izquierda Buen lanzamiento de Hugo Hemos visto muy buenos lanzamientos al Bicálvaro Sí, 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 grandes lanzadores en el Bicálvaro Y esto es la imagen que me gusta El jugador que más destaca Tira el responsable, el de verdad El responsable Que sabe cómo falle, su equipo ha perdido Pues toda la responsabilidad que es para Mario El capitán de la peña que golpea con pierna derecha Imparable Arriba, volcado a la izquierda del portero Buen lanzamiento de Mario Y la misma imagen en el Bicálvaro El capitán Jordi Ahí está Jordi Se va a decidir la final Responsabilidad para el capitán ahora del Bicálvaro De marcar serán campeones Ahí viene Jordi Y dispara buenísimo Y campeones El Bicálvaro Que se proclama campeón en categoría Levín Lo están viendo los chicos celebrando la victoria de su equipo Recibiendo el apoyo de los compañeros de otros equipos También del club deportivo Bicálvaro Y la captura de los chicos celebrando la victoria de su equipo